Nosotros, por ejemplo, cuando viajamos en tren o en avión, siempre vamos en clase turista. Podría preguntarle por el chaletito de su expresidente de La Rioja. Era el proyecto de país en la que uno de sus hombres del Banco de España presumía de su chalet de lujo y de su matrimonio con una señora muy rica. Cuando no se te olvida de dónde vienes, cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio, cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso, que ven que sigues viviendo en el mismo sitio, cuando saludas al panadero, cuando saludas al que te vende el periódico.